Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Rosano y este es el Camino Rumbo a París. El clavadista Kevin Berlín consiguió su boleto a la justa veraniega tras avanzar a la final de plataforma de 10 metros individual en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de la World Aquatics que se llevó a cabo en Doha, Qatar este año. El mexicano de 22 años clasificó a la final en la décima posición y de esa forma consiguió su boleto a la capital francesa. Yo soy Rodrigo Rosano, te dejo mis redes sociales y nos vemos en la siguiente emisión de Rumbo a París.